El camino en el uno de los más rápidos y de él se toma el disco El camino de la tierra es muy interesante Tiene un camino de la tierra donde el camino se hace Y la moto se empieza No quiere que alguien se desalguen a la pista arriba. Sí, está la de atrás. Oh No 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 Él es mi papá, Oscar, y nunca ha aprovechado el Hot Sale en Amazon. ¡Ahora! ¡Dude, no te quiero! ¡Ahora! ¡Final y con actitud! Voy a reclamar lo que es mío. 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 Voy a reclamar. Voy a reclamar lo que es mío. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!